Hola chicos, en el nuevo vídeo de hoy os voy a enseñar muy sencillamente cómo descargar aplicaciones en nuestra televisión eSensei. Pero antes de eso, quiero que sepáis que a los primeros mil suscriptores vais a poder entrar en un sorteo de una Playstation 3 piratada con más de 20.000 juegos. Así que nada chicos, ya sabéis, dadle like y suscribíos. Nada, empezamos. Pues lo primero que tendríamos que hacer es ir al botón de la casa. Tendríamos que darle al botón de la casa de nuestra televisión eSensei, le damos y entraríamos en esta pantalla. Vale, nosotros lo que tendríamos que hacer ahora es ir a My Apps. Entramos en My Apps y tendríamos que ir buscando la aplicación App Store, que justo está aquí. Vale, pues vamos a la aplicación App Store. Yo la voy a mover para que la siguiente sea más fácil encontrarla. Y es muy sencillo, aquí te sale. Presione este botón, lo presionamos, damos a clasificar y lo voy a subir aquí mismo. Y como podéis ver, aquí son las aplicaciones que más utilizo. Las pongo arriba para que sea más sencillo poder buscarlas. Y nada chicos, le damos a Pestón. Y podemos ver aquí que está dividido por diferentes categorías. Pues vamos bajando, Internet TV, niños, deportes, música, juegos, naturaleza, ideajes, noticias, tiempo y otro tipo de aplicaciones. Vale, ahora nosotros, ¿qué queremos hacer? Descargar una aplicación. Pues vamos a darle a esta misma de Watch. Le vamos a dar, solo tendremos que presionar OK. Presionamos OK. Y le tendríamos que dar otra vez a OK. Y la instalamos. Y nada chicos, ya la tenemos instalada. Súper rápido y súper sencillo. Así que nada, muchas gracias por el apoyo. Y espero que me sigáis viendo en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta luego.